El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo General del mes de marzo, en la que fue presentado el cuarto informe sobre el monitoreo de encuestas por muestreo no institucionales del periodo del 24 de febrero al 6 de marzo. El secretario ejecutivo, Uriel Hugo Huerta, informó que derivado del monitoreo de medios de comunicación con presencia en el ámbito digital, nacional y estatal que realiza la Unidad Técnica de Comunicación Social, se identificó una publicación en el Diario Nacional El Universal, difundida el pasado 3 de marzo como una encuesta por muestreo realizada por el mismo medio de comunicación sobre las preferencias electorales respecto de la renovación de la gubernatura en el estado de Hidalgo. Además, el 28 de febrero, la casa encuestadora Massif Caller informó sobre dos encuestas de opinión realizadas vía telefónica para conocer la intención del voto en Hidalgo, las cuales fueron publicadas en fecha 22 y 25 de febrero y difundidas vía WhatsApp, Twitter, Instagram y Facebook. El 1 de marzo, la casa encuestadora Rubum, información que da poder, notificó acerca de una encuesta de opinión realizada el 25 de febrero y publicada el 26 del mismo sobre la intención del voto para la gubernatura en el estado de Hidalgo. En esa misma fecha, nuevamente la casa encuestadora Massif Caller realizó la notificación correspondiente acerca de una tercera encuesta de opinión para conocer la intención de voto para elegir al próximo gobernador o gobernadora de Hidalgo, publicada el mismo 1 de marzo. Por último, se informó que en fecha 4 de marzo, Grupo Impacto GII 360 notificó la elaboración y difusión de una encuesta por muestreo publicada a través de la red social Facebook respecto de las preferencias electorales en el proceso electoral local 2021-2022. Cabe hacer mención que, a excepción de la encuesta difundida por El Universal, las demás casas encuestadoras notificaron a esta autoridad electoral que cuentan con la metodología necesaria para avalar su veracidad. Documentos que se encuentran apegados a los criterios generales de carácter científico aplicables a la materia de encuestas por muestreo, encuestas de salida y o conteos rápidos no institucionales establecidos dentro del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Uriel Lugo mencionó que, de acuerdo con el seguimiento realizado en espacios digitales de entes no oficiales, se observó una disminución considerable en el número de sitios web y redes sociales detectadas que realizan ejercicios estadísticos con carencia de metodología en su realización y certeza en sus resultados en comparación con lo informado en el mes de febrero, por lo que informó que la única cuenta que continúa en este supuesto es Pulse.mx. En otro orden de ideas, el consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño manifestó que a 90 días de la jornada electoral, este 7 de marzo, es el último día para que las servidoras y servidores públicos que actualmente ocupan un empleo, cargo o comisión se separen de este, si es que desean contender al cargo de la gobernatura del Estado. Expresó que, ante la cercanía del periodo de registro de candidaturas y campañas proselitistas, la violencia no puede normalizarse, por lo que hizo un llamado a respetar las reglas del juego electoral, especialmente a los liderazgos, para que sean las y los principales promotores de trabajar en favor de la paz y contra la violencia. Por otra parte, el consejero electoral, Cristian Ucial García Reyes, en su calidad de presidente de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares, expresó que el pasado 28 de febrero se realizó la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 del Instituto Nacional Electoral, en la cual se presentó el informe de avances de los organismos públicos locales en la implementación de los PREP correspondiente al periodo de 12 de enero al 21 de febrero, por lo que destacó que en dicha sesión se informó que el IE ha remitido y validado 28 de los 56 entregables que debe enviar durante el actual proceso electoral, lo que representa un avance global esperado de 50%. De estos 28 entregables, 20 fueron remitidos en tiempo y 8 de forma anticipada. Asimismo, informó que el tercero que auxiliará a este instituto en la implementación y operación del PREP será la empresa Podernet S.A. de C.B., la cual cuenta con una experiencia de 38 procesos electorales en el país. Asimismo, informó que el ente auditor será el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con experiencia en 14 procesos electorales. Añadió que ambas instituciones fueron las encargadas de implementar, operar y auditar el PREP del proceso electoral 2020-2021, por el que se renovó el Congreso local. Finalmente, en la víspera del 8 de marzo, la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez manifestó que la violencia hacia las mujeres se vive todos los días en lo público y lo privado, de forma simbólica y hasta invisible, lo que hace necesario señalar que los derechos político-electorales son una de las materias con mayores avances, pero también con retos impostergables, por lo que exhortó a los partidos políticos y ciudadanía a que se mantenga el impulso de mecanismos que fortalezcan la democracia y participación política de las mujeres libre de violencia. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.